Hola, mi nombre es Janet Corona y vengo de la compañía Goodlight. Goodlight es una empresa que está muy cerca del especialista de la visión. Contamos con más de 2.000 productos para la consulta tradicional, para baja visión y terapia de la visión binocular. Además tenemos una línea muy completa y especializada en pediatría. Los esperamos en Franja 2018, ahí tendremos nuestro strand para que puedan conocer nuestros productos.